Música Le he aclarado de que nosotros estamos buscando tenemos que hacer una calicata, o sea una zanja para ubicar la red matriz de agua nosotros no estamos dentro de su terreno, tampoco estamos malogrando vereda, solamente estamos en un bien público entonces nosotros para hacer este trabajo tenemos que darle una conexión de agua para el colegio y primero tenemos que ver la viabilidad del punto de agua como le repito, nosotros no estamos disminuyendo su presión de ellos porque ellos no tienen esa red si bien es cierto, yo conversé con trabajadores de la empresa Fartavio y ellos tienen una tubería según manifestaron que es de fierro que viene del pozo plátano, pero nosotros no nos estamos aplicando a la línea del pozo plátano estamos tratando de buscar nuestra línea del proyecto de Sedalip no, bueno eso hay un señor se acercó y dos señoras más aparte de las otras señoras si entendieron les mostré el plano que tenemos no es el plano de la empresa como les repito es el plano del proyecto de Sedalip y bueno ya nos han dejado realizar estamos ahorita con el personal terminando de ver hacer la calicata y ubicar la existencia de ese tubo que según el plano debe estar en esa zona claro lo que queremos ver también pues no que le digo estaría por lo menos entre un metro un metro veinte porque siempre a veces cuando se hacen los proyectos se toma en cuenta los cortes de suelo cuando van a hacer van a colocar las calles van a asfaltar las calles se toma siempre el corte del relleno que va a ir entonces eso se respeta entonces aparte de eso se da la profundidad a la altura donde se ubica la tubería mire nosotros estamos ubicando porque en la esquina del paseo del trabajo hemos ubicado una tubería que le hemos puesto a una solicitud de acuerdo a una solicitud que ha pedido un vecino una nueva instalación y hemos encontrado agua ¿no? es muy posible que al paso del tiempo que hemos tenido todos estos años de este proyecto tengan agua porque en realidad no sabríamos no sabríamos en qué sectores si tiene y qué sectores no tiene porque por ejemplo les pongo un ejemplo en la calle venía de San Francisco si tienen agua del proyecto en la calle de Primavera si hay agua del proyecto y que llega hasta la parte casi hasta una casi hasta muy posible muy posible porque nosotros mire cuando llenamos el reservorio pareciera que hay fuga porque la dotación que le damos a la población de Santa Rosa es mínima y es controlada entonces es muy posible que las válvulas posiblemente tengan una fuga y estén alimentando esos sectores ¿no? y otra vez como usted dice señor periodista es que hay vecinos que se han acoplado tienen las dos líneas de agua entonces eso hace que aumente posiblemente el nivel de presión de estas tuberías del proyecto ellos han estado conectados a una red del pozo plátano que viene casi a la altura si hay un reservorio casi casi sería unos 50 metros de la plazuelita que se acaba de hacer ¿y por qué no siguen conectándose a ese mismo punto? es que el colegio ya no ha sido construido en ese mismo espacio ha sido construido si usted lo ve más al fondo ¿pero no se puede coger de ese mismo punto? el expediente indica otro lado bueno como le digo por la distancia por la distancia que hay que traer tubería lo bueno hubiera sido de que ellos antes de hacer la construcción hubieran traído esa conexión hasta el nuevo colegio de la nueva construcción del mismo punto de agua pero no ha sido así entonces nosotros tenemos que ubicar la tubería de rematriz del agua del proyecto de rematriz